La lectura del libro del éxodo En aquellos días, Amalek vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué, Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Amalek, mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía baja, vencía a Amalek. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así, el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, reprocha, exhorta. Con toda paciencia y deseo de instruir. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás, diciendo Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo Hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Pero luego se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, ya que esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme. Y dijo el Señor Entended lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y tendrá compasión de ellos? Os lo aseguro, les hará justicia enseguida. ¿Pero pensáis que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra?